Tenemos comunicación con José María Liu, él es el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España. Señor embajador, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por la entrevista. Señor embajador, entre lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión rusa y las amenazas constantes de China hacia Taiwán, ¿consideran ustedes que Taiwán está debidamente respaldada por Europa en estos momentos ante un posible ataque? Sí, y prueba de ello es que el Parlamento Europeo acaba de aprobar el pasado 7 de junio un nuevo informe favorable a Taiwán, el quinto en lo que va de año, en el que primero subraya su oposición a cualquier acción unilateral que pueda socavar el estatus quo de estrecho de Taiwán. Segundo, se opone a cualquier cambio en las relaciones entre ambas partes del estrecho de Taiwán y en contra de la voluntad de los ciudadanos taiwaneses. Tercero, nuestra preocupación por las actividades militares de China en el estrecho de Taiwán y sus peoraciones, tres, deliberadas y reiteradas de nuestras zonas de identificación de defensa aérea. Cuarto, considera que Taiwán es un socio y un área democrática fundamental en la región del Indo-Pacífico. Quinto, pide a la Unión Europea que refuerce la asociación existente con Taiwán para promover valores comunes como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sexto, reitera su apoyo a la participación de Taiwán como miembro observador en las organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud. Señor Liu, ¿cree usted que está empeorando la situación en China con respecto a los derechos humanos? Rotundamente sí. La propia Michelle Pacheret, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha instado a China a revisar sus políticas antiterroristas para garantizar que cumbren con las normas internacionales de derechos humanos. Durante una visita a China el pasado mes de mayo, la alta comisionada Pacheret planteó al gobierno chino sus preocupaciones sobre, primero, el trato a los musulmanes uigures en Xinjiang, segundo, las acusaciones de uso de la fuerza de malos tratos y de graves restricciones a la práctica religiosa, tercero, las detenciones de abogados, activistas y periodistas en Hong Kong tras la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El informe del Parlamento Europeo, que antes he señalado, recoge también esta misma preocupación y se refiere a incumplimiento por parte de China de sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos los derechos humanos de Tíbet, Mongolia Interior y las minorías de Xinjiang, además de las amenazas a la integridad territorial de Taiwán. Don José María, Taiwán es un líder mundial en materia de tecnología. ¿Qué avances tecnológicos destacaría ahora en su país? Taiwán se ha convertido en el principal proveedor crobat y en la pieza grave de la cadena de suministro de chips en todo el mundo. Ocupa hoy el 63% del mercado mundial de chips. La empresa Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, el gigante tecnológico de Taiwán, ocupa el 54% del mercado mundial de chips y el 92% del mercado de chips más avanzados. En cuanto a la tecnología aplicada a la medicina, nuestros científicos están en la actualidad haciendo grandes avances en la aplicación de la tecnología de impresión en 3D, tres dimensión, en sanidad. Este tipo de tecnología desarrollada por el Instituto de Investigación de Tecnología Industria de Taiwán, permite producir materiales biomédicos sofisticados, pie artificial, huesos artificiales y prótesis dentales. El proceso no solo es rápido, sino que permite un grado de personalización que satisface de manera óptima las necesidades de los pacientes. Señor embajador, además de las relaciones económicas, comerciales y los intercambios culturales y educativos entre Taiwán y España, que ya nos ha comentado en otras ocasiones, ¿qué vínculos históricos unen a Taiwán y España? Poca gente sabe que existe una muy importante relación histórica entre España y Taiwán. Este mes de junio acaba de abrir sus puertas a público el asentamiento arqueológico español más importante de Taiwán, que contiene restos de la presencia española ahí durante el siglo XVII. Se trata de un asentamiento en la isla Hepin, en la ciudad de Kirokong, en el norte de Taiwán, en el que se han descubierto los restos del antiguo fuerte de San Salvador y la iglesia de todos los santos, una edificación de periodo colonial español en Taiwán. En el año 1626 a 1642, en total 16 años, Taiwán y España pusieron en marcha un importante proyecto de investigación para sacar a la luz los principales restos arqueológicos de la época colonial española en Taiwán. Los españoles intentaban consolidar su propia posición superior en el comercio mundial desde el norte de Taiwán. Además de su interés por el comercio marítimo, promovían los españoles también el catolicismo desde la península ibérica hacia Asia. Todavía hoy en día, en Taiwán, sigue habiendo un importante porcentaje de católicos practicantes entre los que tengo el honor de incluirme. Don José María Liu, el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España. Muchísimas gracias, señor embajador, un día más por habernos querido acompañar en Los Intocables. Muchas gracias por todo, Javier. Un fuerte abrazo. Un saludo. Bueno, ya lo están viendo ustedes. Efectivamente, el panorama internacional está movido no solo en Ucrania, sino en la...